ok nanny el 89.9 por ciento de las personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para así no perderte ninguno de mis próximos vídeos así que continuamos muy buenos días tardes y noches para todo otaku de corazón bueno chicos como vi que apenas se desanimaron con el delay likes omicron design les traje un nuevo vídeo para ustedes de un high tide versión 3d titulado back memories las explicaciones para descargar este juego son 1 versión android número 2 peso de la pk 280 megabytes número 3 jugabilidad horizontal les dejaré el link de descarga de mediafire y en la descripción del vídeo la sinopsis para que tiene más o menos de qué se trata esta historia así que espero que la disfruten nadie se ha preocupado tanto por mí antes de terminar con este vídeo les recomiendo suscribirse a mi canal secundario diegokun pues en un caso de este canal lo pierdo o lo oculto por alguna u otra razón así que chicos espero verlos en el próximo otaku vídeo arigatou gozaimasu y y y ¡Suscríbete!